de los municipales, muchísimas gracias por su presencia, sean todos bienvenidos. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Lucero Moralesompa, directora general del Instituto Tlaxcateca de la Juventud. Muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero comenzar agradeciendo a la persona por la cual tenemos la oportunidad de estar el día de hoy reunidos, que es nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Collar Cisneros. Gobernadora, siempre vela usted por el bienestar de los tlaxcaltecas, y ha dejado muy claro que parte importante somos los jóvenes. Muchas gracias por ser una aliada de las juventudes, y por hacer y dedicar mucho tiempo para que este evento se llevara a cabo. A mi amigo Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director del Instituto Mexicano de la Juventud, y que nos representa a través del presidente de la república. Amigo, muchas gracias por acompañarnos, es un honor muy grande que estés en una de las últimas actividades del mes de la juventud, y quiero decirles que estoy a título personal muy orgullosa de que él sea nuestro representante, pues es un joven que viene de luchas de mucho tiempo, ha luchado por los derechos juveniles, fue diputado federal a los veintidós años, e inició su encargo que hoy tiene a los veinticinco años. Muchas gracias por acompañarnos. Al ingeniero Sergio González Hernández, secretario de gobierno, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. A Maricruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y también por acercar a todos sus compañeros servidores públicos jóvenes. A la diputada Maribel León Cruz, comité la comisión permanente, presidenta de la comisión permanente del Congreso del Estado, los diputados siempre han sido grandes aliados de las y los jóvenes de Tlaxcala, y por supuesto a la diputada Leticia Martínez Cerón, nuestra presidenta de la comisión de juventud y deporte, que siempre ha caminado de la mano con nosotros y nos ha apoyado. A todos mis compañeros servidores públicos, jóvenes que nos acompañan el día de hoy, de las diferentes instituciones estatales, del Congreso del Estado, del Poder Judicial, de la Secretaría de Bienestar, e instancias federales, de las presidencias municipales, presidencias de comunidad, a presidentes municipales, miembros del gabinete legal y ampliado, y por supuesto a mis compañeros del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. Les quiero primero que nada reconocer y agradecer, porque gracias a todos ustedes, es que eventos como el que el día de hoy tenemos son posibles, porque ustedes son el corazón que se encuentra en la planeación, en la organización, en una convocatoria, en un programa, que ponen su corazón para que las dependencias en las que trabajan puedan tener tan buenos resultados como lo hacen. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy, para el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, es muy satisfactorio seguir celebrando el mes de la juventud, donde cumpliendo las indicaciones de nuestra gobernadora, de generar nuevos espacios de oportunidad y crecimiento para la juventud tlaxcalteca, por primera vez, en nuestro estado se está realizando el foro estatal de servidores públicos. Y quiero decirles que eso significa dos cosas. La primera, es que la administración pública en Tlaxcala ha evolucionado, aperturando espacios de incidencia social a jóvenes que están iniciando sus carreras profesionales y laborales. Y la segunda, es que tenemos titulares como ellos, y como todos los titulares que se encuentran el día de hoy con nosotros, que en todos los poderes del gobierno, que creen y confían plenamente en el potencial de las y los jóvenes. Es por esto que debemos celebrar tanto este momento, porque hoy tenemos la oportunidad de estar aquí, gracias a una lucha por transformar la vida social y pública de nuestro país y nuestro estado. Luchas que encabezan a nivel nacional nuestro presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en nuestro estado nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Coyar Cisneros, quien ha trabajado incansablemente en la lucha para que los jóvenes tengamos cada vez más oportunidades en la educación y el trabajo. Y parte fundamental de esa lucha ha sido dignificar la práctica del servicio público. Gobernadora, quiero agradecerle a nombre de todos mis compañeros y compañeras que tenemos la oportunidad de desarrollar un encarno en la administración pública, toda su confianza. Agradecerle que nos esté visibilizando y tomando en cuenta, que crea en nuestras capacidades y que nos den la oportunidad de representarla en todos los sectores que tiene su administración. Y que esté demostrando con el ejemplo que contar con una edad corta no será nunca más sinónimo de incapacidad y exclusión laboral en la escala. Así como ser una aliada de los compañeros jóvenes que elaboran desde las diferentes instancias de gobierno como el Congreso del Estado, el Poder Judicial, las presidencias municipales, presidencias de comunidad, secretarías federales que se encuentran en nuestro estado. Hoy el gobierno del estado cuenta con un amplio número de servidores públicos jóvenes. Estamos siendo parte activa e imprescindible de la transformación de nuestro estado. Hace un tiempo les quiero compartir que tuve la oportunidad de ser servidor de la nación. Por cierto, una de las experiencias más bonitas y enriquecedoras de la vida. Y dentro de las actividades que realizábamos, una de las principales era brindar mucha atención a los adultos mayores. Como ustedes saben, por la naturaleza de la edad, debemos tener mayor cautela con ellos, mayor paciencia y esa humanidad para transmitirles la información. Les comento esto porque yo siempre les pedía a mis compañeras que los tratáramos como si fueran nuestros abuelitos, nuestras mamás, gente de nuestra familia. Que los tratáramos de la misma manera en la que nos gustaría que tratáramos a nuestra gente. Porque compañeros, al final, todos aquellos a quienes prestamos un servicio son nuestra gente. Porque con o sin cargo, el pueblo de Tlaxcala solo es uno. Y está en nuestras manos dignificar el servicio público, el tratar a los usuarios con respeto, contacto, con amor y siempre buscar la manera de apoyarnos en lo que están buscando. Yo sé que no podemos solucionar todos los problemas y eso es natural, pero sí podemos escuchar, explicar y orientarles sobre las posibles alternativas ante esos problemas. Porque nosotros somos parte fundamental de la nueva historia que está haciendo nuestra gobernadora en Tlaxcala. porque tenemos en nuestras manos esa gran responsabilidad de transmitir desde un consultorio, una patrulla, una oficina de atención al público, un despacho y todos los lugares en donde cada uno de los que estamos aquí trabajamos, transmitir esa esencia de compromiso, esa bondad y ese nuevo humanismo mexicano que tanto practica nuestra gobernadora allá afuera todos los días. Y que a través de todas esas atenciones y de las acciones sociales que hagamos día a día para todos nuestros ciudadanos, le ayudemos a nuestra gobernadora a escribir una nueva historia para el servicio público joven de Tlaxcala. Compañeros, no tengan ninguna duda de que estamos en el camino correcto para construir un México más diferente. Hoy quiero reconocer el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que realizan todos ustedes. Todos los jóvenes que desde sus diferentes espacios de trabajo contribuyen al desarrollo de nuestro estado, de nuestros municipios y de nuestras comunidades, que son parte importante de sus centros de trabajo, de sus instituciones. Y a todos aquellos que se enamoran de su trabajo, que se enamoran de los programas que tienen sus instituciones, que se apasionan a tal grado de dejar su esencia en cada actividad que realizan día a día allá afuera. A todos ustedes que aman lo que hacen, y que seguramente este solo será el inicio de un camino lleno de logros para ustedes, mi total admiración y reconocimiento por su esfuerzo diario. Compañeros, reivindiquemos la atención pública en nuestro estado, demostremos con resultados que la juventud tiene talento y capacidad de su obra. Invito a todos los jóvenes de la administración pública de las diferentes instituciones que hoy están aquí con nosotros, para que hermanemos nuestras luchas en una visión de servicio, antepongamos siempre el bienestar de nuestro pueblo tlaxcalteca, y cada uno, desde nuestra encomienda, con amor y disciplina, ayudemos a nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Collar Cisneros, a hacer una nueva historia en el servicio público joven de Tlaxcala. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director.